Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, pues bueno, estamos aquí en el primer vídeo de 2024. Me hubiera gustado hacer este vídeo en 2023 y haberlo subido, pero bueno, pues como estos últimos días he estado fuera, pues bueno, no he tenido tiempo de hacerlo. Así que nada, voy directamente a hacerlo ahora. Y nada, pues lo primero de todo, Feliz Navidad, que no sé si lo he dicho en algún vídeo y feliz 2024 ya, que hemos entrado ya por fin en el nuevo año. Y nada, pues quería empezar este vídeo. Lamentablemente tengo que daros una mala noticia para empezar el vídeo, luego sí que vendrán más cosas positivas, pero tengo que daros una mala noticia y es que la capturadora de 3DS que estaba usando para grabar tanto la serie de Pokémon Platino como la serie de Inazuma Eleven en 3DS, pues se me ha estropeado la capturadora, ya no me enciende la consola y pues realmente, bueno, es una consola que compré de segunda mano y pues ya no funciona realmente, o sea que me he quedado sin capturadora. Entonces, bueno, a ver, yo más o menos sí que tengo pensado cómo voy a intentar arreglar esto. Realmente lo que podría hacer es, me da un poco de pena realmente, pero bueno, tendré que terminar jugando el Inazuma Eleven 1 probablemente en emulador y obviamente la versión de DS, ¿no? No la versión de 3DS que es la que estaba haciendo y tal y como quería terminarla. Y luego, bueno, tengo también la capturadora Wi-Fi de la otra consola que tengo pirateada y con esa podría grabar. Pero claro, hay un problema con eso y es que creo que tengo que grabar el sonido aparte o que no se graba del todo bien y a veces la imagen creo que se graba incluso menos nítida que con una capturadora. Entonces igual sí que pierde algo de calidad, no sé, ya veré a ver cómo lo hago todo y a ver cómo funciona lo de la capturadora 3DS, o sea la capturadora Wi-Fi que diga. Pero sí que tiene más limitaciones que una capturadora normal. Entonces, bueno, yo sí que he pensado en comprarme otra capturadora, pero claro, hoy en día es bastante complicado encontrar una capturadora de 3DS y a buen precio incluso porque la verdad es que estas cosas pues escasean hoy en día y lo que te encuentras pues es bastante caro, sinceramente. Entonces, bueno, no sé si vosotros que veis mis vídeos sabréis de alguien que tenga una capturadora de 3DS que ya no la utilice y me la quiera vender o bueno, dármela directamente, ¿no? Pero seguramente me la querrá vender, pues bueno. Y si pues llego a un acuerdo con esa persona, pues bueno, intentaré conseguir otra capturadora de 3DS. Y bueno, por el tema del platino, a ver, la partida la tengo en un cartucho. Entonces, pues bueno, simplemente pasar el cartucho a otra consola y ya está, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema con la partida de Inazuma Eleven de 3DS? Pues que obviamente la he perdido porque la tenía ahí metida en lo que es la consola y ya no me enciende la consola, entonces pues no tengo ninguna manera de grabar lo que es la partida en una tarjeta SD y pasarla a un ordenador y de ahí pasarla a la otra consola, ¿no? Que tengo también el Inazuma Eleven de 3DS en la otra consola. Entonces, pues sinceramente se complica un poquito la cosa y quizá, pues bueno, tenga que aplazar un poco la serie de Inazuma Eleven en 3DS, ¿no? Pero bueno, ya veré cómo lo hago. Y pues bueno, si esta semana al final no puedo grabar por lo que sea episodio de Pokémon platino o episodio de Inazuma Eleven, pues bueno, no pasa nada porque, bueno, también tengo otros vídeos pendientes. Tengo pendiente de subir el blog de la Gamergy, a ver si puedo subirlo esta semana. Y luego, pues bueno, también, bueno, este vídeo lo voy a subir en cuanto pueda. No sé si el día 1 de enero, el día 2, pero básicamente, pues eso, principios de año. Y bueno, pues realmente es eso, o sea, por esa parte, pues eso, intentaré conseguirme una capturadora de 3DS y si no, pues a ver, tiraré con la capturadora Wi-Fi, pero ya digo, tiene muchas más limitaciones que una capturadora de 3DS y sinceramente prefiero una capturadora de verdad. Y que me dure, lógicamente, porque todavía de 3DS quiero subir el resto de los juegos de Inazuma. ¿Cuál es el problema de, por ejemplo, a ver, Inazuma Eleven 2, obviamente, lo puedo jugar en emulador y no pasa nada, aunque los tengo, tengo los dos en físico y me encantaría, pues ya que tengo el cartucho, pues aprovecho, ¿no? Para grabar Inazuma Eleven 2 desde la consola, obviamente. Pero claro, con la capturadora Wi-Fi de 3DS esto me limita mucho y solo me permite grabar juegos de 3DS, ¿no? Con la capturadora Wi-Fi no me permite grabar juegos de DS y luego cuando, si alguna vez me da por jugar algún juego de la Game Boy Color, que no creo, pero me puede dar por ahí de jugarlo. Y el problema que había con eso era que los colores se veían como diferentes al jugar un juego de Game Boy Color y luego lo que son juegos de Game Boy Advance no se podían jugar en la capturadora 3DS y los juegos de DS tampoco se podían jugar, o sea, en la capturadora Wi-Fi, quiero decir. En la capturadora de 3DS obviamente se puede grabar todo, ¿no? Y pues eso, que había un tema con el sonido y es que, claro, o sea, tenías que usar un aparato externo para grabar el sonido de la consola y era un poco rollo, ¿no? No sé si llegué a hacerlo realmente, ya buscaré la manera de grabarlo y de hacerlo todo y ya miraré un poco a ver cómo organizo esa parte, ¿no? Y luego, claro, el tema es ese, que quiero subir todos los juegos de Inazuma a mi canal en los próximos meses e incluso años, o sea, claro, al final ya sabéis que subo pues obviamente no quiero dedicarme solo a subir un juego por eso y tampoco tengo todo el tiempo del mundo para subir episodios diarios y todo eso, ¿no? Por eso estaba subiendo un episodio cada semana o a veces cada dos semanas porque por ese mismo motivo, entonces por eso las series me duran tanto, ¿no? Pero bueno, en fin, que al final tarde o temprano todo llega Y claro, pues eso, el tema es ese, que necesitaría una capturadora pues que me durara por lo menos dos o tres años que yo creo que es lo que me podría costar subir todos los Inazuma Eleven Pensad que, bueno, que el 2 lo quiero subir, el 3 también, el Go 1, Go 2, Chrono Stones o sea, todos los quiero subir y obviamente me encantaría, ya que los tengo en físico y todo pues me encantaría tenerlos, o sea, grabarlos en capturadora porque claro, el problema de Inazuma Eleven 3, por ejemplo, es que sé que existe la traducción del Ogro en DS pero claro, el problema de esto es que la traducción del Ogro en DS pues sí que tiene algunos fallos, como creo que algunos diálogos, vamos, de sonido, ¿no? de voces, quiero decir no estaban bien grabados en lo que es la ROM y luego también creo que había problema con algunos textos que no se leían bien y que había fallos en algunos textos, de que no se podían leer y tal entonces, pues claro, yo si quiero subir Inazuma Eleven 3, quiero subirlo, pero bien que se le pueda leer todo y que se puedan leer todos los diálogos y todo bien y todo perfecto, ¿no? y claro, pues ahí está el problema luego también, pues me gustaría subir el Go, bueno, Go 1, Go 2 y Go Galaxy, ¿no? y a ver, sí que es verdad que se pueden jugar en el Citra pero en el Citra sí que hay problemas, creo que con el sonido de las escenas de animación que no se oyen del todo bien y luego en Inazuma Eleven 3DS pues pasa lo mismo, ¿no? que en el Citra que ni se ve ni se escucha del todo bien al 100% incluso hay caídas de FPS y bueno, pues esto obviamente con una capturadora de 3DS rabando desde una 3DS no pasa aunque la calidad sí que es verdad que es algo inferior pero yo prefiero que se vea todo bien y todo perfecto pues a que haya tirones de FPS o que una parte no se escuche bien o tal, ¿no? por eso digo el tema este de conseguirme una capturadora de 3DS y que me dure, que ese va a ser el mayor problema, yo creo pero bueno, el caso es ese que yo lo que quiero básicamente es una capturadora a ver si puedo conseguir alguna en Wallapop o en alguna web porque obviamente nuevas no sé no creo que se vendan ya nuevas será muy difícil conseguirlas ya hoy en día y tampoco conozco a nadie que me pueda hackear una 3DS bueno, hackear quiero decir, ponerme una capturadora me refiero hoy en día porque está bastante complicado el tema entonces pues eso y bueno, aparte de que cuesta bastante dinero entonces está un poco complicado por esa parte pero bueno, supongo que buscaré alguna manera de arreglar todo esto luego bueno, seguiré subiendo la serie de Ocarina of Time que con esa no tengo problemas bueno, solo cuando el Citra me da problemas a veces con las actualizaciones y tal pero bueno, en fin que esa serie la vais a ver terminada eso seguro, la de Ocarina of Time y luego pues bueno, más ideas que tengas y pues ya las iréis viendo durante el año cositas que irán surgiendo y tal y luego pues en cuanto a mi canal secundario el canal de La Bad Cueva de Torkor pues bueno, le voy a seguir dando cañita también analizando cómics, series, películas un poco de todo en general todo del universo de Batman ya sabéis que podéis seguirme en ese canal secundario si os gusta todo lo que tiene que ver con Batman su universo, curiosidades pues eso, todo lo que os podáis imaginar del universo de Batman y la verdad pues tengo muchas ganas de darle caña a este 2024 con nuevos vídeos y sorprenderos también con nuevas ideas que tengo en la cabeza y nada pues a seguir dándolo todo todo el tiempo que se pueda esa es la clave y esa es mi meta o sea, realmente no tengo una meta de llegar a X seguidores a final de año lo que consiga pues bueno lo conseguiré y ya está o sea, tampoco quiero deciros voy a llegar a tantos suscriptores o voy a tener tantas visitas en los vídeos no sé, o sea, no me fijo tanto en eso realmente no es mi prioridad lo que me gusta es entreteneros compartir mis aficiones con vosotros aquí en YouTube y que me conozcáis más también y luego pues bueno también ya de paso pues aprovecho para hablaros un poco del terreno personal que muchos igual no sabéis cómo estoy actualmente y la verdad es que actualmente pues bueno trabajo soy auxiliar de enfermería y estoy trabajando en una residencia de ancianos llevo bastante tiempo la verdad y estos dos últimos años pues casi no he parado de trabajar de auxiliar de enfermería entre ir haciendo posiciones y ir metiendo la cabeza en diferentes sitios de los organismos públicos sobre todo en residencias he estado en hospitales de momento pero bueno ya me llegará el turno supongo y nada pues eso que estoy en las en diferentes residencias ahora mismo estoy en una residencia cubriendo una baja de un chico que bueno que tiene pinta de que va a ser para largo entonces pues bien perfecto para mí y pues nada cuanto más tiempo esté en un sitio de seguido pues mejor y la verdad estoy muy contento con el tipo de trabajo que estoy haciendo sí que es verdad que es un trabajo bastante exigente físicamente porque se trabaja mucho al final lo que hago pues obviamente es ayudarles a los abuelos en sus actividades de la vida diaria pues les ayudo en ese tipo de actividades ¿no? y muchas veces son gente pues que está muy muy mal físicamente y bueno pues todo lo que no pueden hacer ellos lo tienes que hacer tú por ellos entonces pues muchos días también llego bastante cansado a casa como podréis imaginar pero bueno al final es un trabajo que me gusta y que disfruto y que seguiré haciendo y YouTube pues obviamente sigo sin tomármelo como un trabajo sigo tomándomelo como un hobby bueno un hobby al que le dedico también bastantes horas pero yo lo disfruto mucho y disfruto mucho pues enseñándoos mis gustos dando opiniones de diferentes juegos películas y de todo y pues nada seguir a tope en 2024 que hay un montón de películas que habrá que comentar lógicamente y nada pues este vídeo pues bueno lo subiré en cuanto pueda y nada pues empezaremos el 2024 con fuerza con energía y con muchas ganas también ay en marzo voy a jugar la beta del Victory Road eso que os quede bastante claro o sea bueno si sale que esperemos que no se retrase otra vez así que nada no tengo nada más que añadir espero que os haya gustado el vídeo podéis dejar muchos likes si queréis si no queréis no y nos veremos en próximos vídeos así que hasta la próxima adiós no 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 Gracias por ver el video.